Antes que artista soy hombre, voy a empezar a cantar La tragedia de un amigo, la muerte vino en contra Edgar Ibarra su nombre, su vida voy a cantar A petición de un compadre, yo le compuse el corrido No voy a decir su nombre, por muchos es muy querido De sentimientos muy nobles, ya lo tendrán entendido Para cobrar unas cuentas, esos gallos se acercaban Iban a calar las riendas, ese el cual corré paraba Cuando menos lo creían, las balas los alcanzaban Aquel extraño enemigo, su pistola disparaba En contra de su compadre, pero Edgar se atravesaba Pa' cubrir a su compadre, que su vida arrebataba También a punta de balas, su compadre respondía El enemigo escapaba, la muerte ya se veía Iba por Edgar el Cholo, diapodo así le decía Ya no lo verán pasar, por la Baja California Tampoco por Mexicali, donde pasa esta historia Te quiero mucho compadre, te llevo aquí en mi memoria Los versos que le compuse, no los escribí yo solo Ocupí un trago de vino, para reanimarme un poco Para soportar la furia, de un asesino al que odio Jalapeños y extremos, y taberna están conmigo A ti compadre te encargo, a mis padres y a mis hijos Que Dios ajuste las cuentas, los espero en el camino